Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En este vídeo les quiero compartir mi receta para hacer mi strawberry crunch cake o mi pastel crunch sabor fresa. Aquí les dejo unas cuantas fotitos y también les quiero decir que este pastel es súper fácil porque vamos a usar mezcla de caja. Para comenzar vamos a necesitar una caja de pastel de fresa, una taza de leche entera, tres cuartos de una taza de aceite vegetal, cuatro huevos y una caja de pudín instantáneo sabor fresa. Primero voy a colocar mi mezcla de pastel sabor fresa en un tazón y en esta ocasión voy a usar mi mezcla de mano. Ahora voy a agregar mi cajita entera de pudín instantáneo de sabor fresa. En este instante este ingrediente es para agregar más sabor a sabor fresa a nuestro pastel y también ayuda a que nuestro pastel esté un poquito más húmedo y que quede un poquito más esponjoso y que no se reseque. Ahora voy a agregar mi aceite vegetal. En este paso o en este instante también puedes usar mantequilla o puedes usar la mitad mantequilla, mitad aceite vegetal. Pero yo solamente estaré usando aceite vegetal porque quiero que mi pastel quede más esponjoso. También voy a agregar una taza de leche entera y para este instante estamos usando todos nuestros ingredientes a tiempo ambiente para que se mezclen mejor. También estoy agregando cuatro huevos y el tamaño de estos huevos es large o tamaño grande, pero en realidad si están un poquito más pequeños o más grandes no importa mucho porque estamos usando mezcla de caja. Ahora lo que voy a hacer es combinar ligeramente mis ingredientes antes de prender mi batidora y también lo súper súper cool de esta receta es que no requiere que traigas o saques diferentes tazones. Todo se puede mezclar en el mismo tazón. En el principio de mi receta también se me olvidó mencionarles que vamos a agregar una taza de harina de todo uso o All Purpose Flour. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar que nuestro batido o que nuestra mezcla esté un poquito más densa, pero como les dije en el principio, como esta mezcla ya tiene el pudín instantáneo, nos va a ayudar a que aunque esté denso también esté húmedo y esté sabroso y esponjoso. Al final tu mezcla debe estar un poquito más gruesa o más densa y esto va a ayudar que cuando hornees el pastel, tus invitados jamás sepan que es de caja porque vas a ver como si lo hiciste tú así en tu casa sin usar una mezcla. Ahora también lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar nuestros pans de pasteles. En esta ocasión solamente tenía spray de aceite de coco, pero si tienes en tu casa o si puedes conseguir en la tienda el spray Wilton, que es para cake pans, es un poquito mejor, pero en este instante solamente estoy usando lo que tengo a la mano. Después de esprayar mis pans, lo que estoy haciendo es que voy a agregar un poco de harina a los dos y la voy a mezclar asegurándome de que todos los espacios de mis pans estén llenos con harina para que no se pegue mi pastel al terminar de hornearse. Como ven aquí, al final agregué la harina que me quedaba restando en los cake pans para no tirarla. Lo único que estoy haciendo es que la estoy incorporando lentamente a mi mezcla. Y ahora lo que quiero hacer es que voy a dividir exactamente en dos partes esta mezcla en mis dos cake pans. Bueno, no exactamente, pero así como que le eché el ojo y ustedes si quieren medirla, si quieres pesarla, puedes hacerlo. Pero en este instante lo que yo hice es que solamente le eché el ojo y dije ok, como que aquí ya es la mitad y como que aquí ya es la otra mitad. Mientras estaba haciendo todo esto, también me aseguré de prender mi horno a 325 grados Fahrenheit y puse mi pastel a hornear entre 40 o 45 minutos. Aquí están mis migajas de fresa crujientes. Estas ya les enseñé cómo hacerlas en un video previo. Aquí les pondré un link y también por debajo en la cajita de descripción para que lo puedan ver. Y por allá atrás también ves una de las más cosas que voy a usar para decorar este pastel. El betún que ves ahí es sabor queso crema y también les traeré un video receta la próxima semana. Aquí están mis pasteles directamente cuando salieron del horno y ahora lo que voy a hacer es que los voy a sacar de los pans para poder meterlos al refri, que se enfríen y luego decorarlos. Para quitarle el domo arriba a tu pastel, sí recomiendo que uses un cuchillo más largo de dientes. En esta ocasión solamente tenía este pequeñito, pero funcionó súper bien. Este, pero si tienes uno más largo, funciona súper mejor. Lo que vamos a hacer ahora que ya le quitamos el domo a nuestro pastel es que vamos a tomar plástico de ese saran wrap o plástico de comida y vamos a enrollar o encapsular nuestro pastel inmediatamente así como cuando todavía está un poquito calientito y lo vamos a cerrar completamente y lo vamos a colocar en nuestro refrigerador. Esto también va a ayudar a que retenga un poco de esa humedad para que esté esponjoso. Ya que nuestro pastel está enfriado, está frío y ya no está caliente, lo que vamos a hacer es que lo vamos a comenzar a decorar y por aquí por debajo lo que tengo es una mesita redonda para decorar pasteles o en inglés se llama turntable o decorating turntable. También lo que voy a hacer aquí, y es otro tip, es que les voy a dejar saber que también entre medio de mis pasteles alguna gente usa simple syrup, que viene siendo una combinación de agua con azúcar para retener lo húmedo y para prevenir que se reseque tu pastel. Pero en esta ocasión a mí me gusta usar gel, jalea o mermelada de fresa o de cualquier sabor que tú quieras. Esto también va a ayudar a mantener la humedad de tu pastel para que no se reseque. Voy a hacer como un anillo de frosting alrededor del primer layer de mi pastel así como para crear un guía de donde voy a colocar las boronitas o el crumble de fresa o el relleno, cualquier relleno que estés usando. En este instante voy a usar mis migajas de fresas, jalea y un poquito de frosting por derriba. Una cosita que sí les quiero recordar sobre mermelada o jalea cuando la agregas en tus pasteles es que lo que va a pasar que el pastel la va a absorber, o sea que aquí se ve que es mucha jalea o mucha mermelada pero en realidad cuando ves al final como que se la come, o sea como que se desaparece. Entonces lo que yo les sugiero es que agreguen más pero no tanta al punto de que se esté saliendo o rebalsando por los lados con medida. Y como ven aquí se nos olvidó colocar un cake board por debajo así que el tip más importante de este video es que se aseguren de usar un cake board y no nada más empezar a decorar tu pastel. Aquí voy a colocar mi pastel y lo voy a usar como el board en el que voy a hacer el display cuando empecemos a cortar el pastel. Y como ya había empezado a decorar mi pastel simplemente lo que hice es que invertí o I flopped este pedazo arriba del otro pastel y aquí solamente estoy rellenando lo que queda así como huequito con un poquito de frosting y lo que voy a seguir haciendo es que voy a seguir agregando frosting con una cuchara puedes usar una piping bag o una bolsita de esas para decorar pero últimamente lo que he estado haciendo es que solamente le he estado echando un ojo a las medidas y aquí literalmente lo que tomé fueron una cuchara grande y solamente le aventé por arriba el frosting y así como que se lo vas acomodando como una espátula. En el principio también se me olvidó mencionarles que este pastel lo horneamos el miércoles y lo decoramos ese mismo día pero el pastel era para un viernes así que puedes hacer tu pastel con anticipo y lo puedes decorar y guardar y estará totalmente bien si sigues estos tips que te estoy dando. Ya que quedamos satisfechas con nuestro pastel lo que voy a hacer es que al terminar de agregar este poquito de frosting voy a tomar el pastel junto con la mesa decoradora y los voy a colocar arriba de una charola porque para esta siguiente parte vamos a empezar a agregar las migajas por un lado y como que se va a hacer demasiado mugrero para solamente hacerlo así en la mesa así que si lo quieres hacer sin charola está bien pero solamente que sepas que va a ser un mugrero así que previénete. También cuando empieces a agregar las migajas o las boronas asegúrate de que lo hagas lo más rápido posible porque como este frosting es a base de American Buttercream lo que va a pasar es que se va a empezar como que a endurecer y al endurecerse ya no van a pegar las boronas. Para la decoración de arriba estoy usando una tip Wilton que viene siendo Rosette Tip o la 1M y la coloqué dentro de una duya, no de una duya no, la coloqué dentro de una bolsita para decorar y también como ven aquí como que las bolsitas que empecé a usar estaban un poquito medias chafas y se rompieron de un lado pero lo que hice simplemente es que al terminar eso tomé mi espátula y lo alicé un poquito así que no tengas miedo cuando estés decorando solamente hazlo y si te equivocas siempre recuerda que solamente es pastel y tiene arreglo así como ven por eso dejé este pedacito aquí adentro para así como que darles ánimos a ustedes de que también lo traten en su casa no le tengan miedo cuando terminé de hacer mis rosetas o mis rosettes lo que empecé a hacer es que agregué galletas en una rosita sí, en una rosita no en una rosita sí y en una no así que para esta parte puedes decorar tu pastel como tú quieras si quieres no le tienes que poner las galletas estas galletas son de la marca Kibler y las encontré en el Walmart son sabor cheesecake, strawberry cheesecake o que viene siendo como pie de queso de fresa están súper súper ricas aquí está el resultado de cómo se ve mi pastel ya al terminar no se vayan a poner así como nerviosas al tratar la receta traten la receta si la tratan asegúrense de hacerme un tag en el instagram en mi facebook espero que les guste chicas espero que traten la receta déjenme un comentario no se les olvide suscribirse y también compartir este vídeo con todas sus amigas las quiero mucho y nos vemos a la próxima bye